Es decir, no, no, no. Bueno, esperemos. Es la versión de Maluma, con la letra cambiada. Sí. Felice de los cuatro. Sí. Muy bien, voy a correr la botellita. Señores, atención. Va a cantar el Dippy. Para vos. Ahí va. Va. El Dippy, baby. Maluma, baby, muy bien. Cuando se acerca Aguada salimos corriendo Un quilombo te va a armar y ya lo estás sabiendo Estoy en el bailando y algo que no entiendo Mercedes y la verdad Porque no lo sabemos Si Fede se queda Si marca sol y viene a bailar Para mí que se borran Laurita y Fede va Siempre tengo cuidado Con lo que voy a hablar Porque si me la mando Ángel de Brito me mata la Voy a bailar a Consuelo un cacho No sé para qué ensayo Si a todos juntos nos pasa el trapo Y ahora baila el chato también Quiero saber algo de este muchacho Si Jopé sale con una, sale con dos O sale con cuatro Quiero saber una cosa ¿Qué hace el negro luengo? ¿Qué hace el negro luengo? Decime qué hace el negro luengo Listo, ahí estamos